En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En Dios que en Cristo nos enseña a discernir los signos de los tiempos Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube sube adelante desde occidente Ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede Y cuando sopla viento del sur dicen que hará calor y así sucede Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo ¿Y cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino No sea que el adversario te lleve ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y éste te ponga en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo Es curioso que los seres humanos Puedan profetizar o intentar adivinar Adelantarse con una serie de mediciones Especialmente en este tiempo En que con la ayuda de las tecnologías Podemos prefigurar y adelantarnos A muchos fenómenos climatológicos Geológicos, marítimos De diversas índoles científicas Y sin embargo Sepamos tampoco discernir Lo que realmente importa El sentido de la vida Lo que es valioso a los ojos de Dios Lo que realmente le da sustento profundo A los pilares de la vida en familia Que hemos querido meditar largamente En este mes que ya termina ¿Cómo entonces podemos agudizar nuestros sentidos Para saber realmente Separar lo que es trigo de cizaña? ¿Cómo saber hacer vida A aquello que le pedimos a diario a Dios De poder descubrir y llevar a cabo Cual sea su voluntad? Pidamos el don del discernimiento Para que seamos en verdad Hombres y mujeres sabios Que no sólo sepan predecir fenómenos De la tierra y del cielo Sino que puedan entrar En el corazón del hombre Y descubrir Qué es lo que Dios quiere Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Una familia que reza unida ¡Gracias! ¡Gracias!